En Ford entendemos que los genes que heredaste de tus padres definen si tienes ojos claros o oscuros, si tienes pecas o cabello ondulado. También entendemos que heredaste algo más que un set de genes. Heredaste la fuerza incansable de trabajar duro, fuerza que nos une y nos ayuda a trascender los rasgos físicos. Y en Ford construimos camionetas tan capaces como tú, para que puedas encarar lo que sea que te propongas. Porque si la fortaleza fuera un gen, tú tendrías de sobra. Construidas con orgullo Ford. Univisión Reporta es un podcast de euforia. En las últimas cinco décadas, en Estados Unidos se han ejecutado 1.546 personas por pena de muerte. Y según el Fondo de Defensa Legal, en este momento hay unas 2.500 personas en lo que es conocido como el corredor de la muerte, esperando una ejecución. Una de esas personas era Frank Atwood, quien fue ejecutado ayer en Arizona, aunque sus abogados trataron de impedirlo hasta el último instante. Su nombre es Frank Atwood, tenía 66 años y había sido condenado a la pena de muerte. Él fue ejecutado por medio de un par de inyecciones en la prisión estatal de Florence. ¿Ocurrió? Natasha Minsker, quien es abogada y dirige el Centro de Defensa y Política de California de la Unión Americana de Libertades Civiles, nos va a dar detalles sobre el caso polémico de Atwood. También nos va a ayudar a entender por qué se mantiene la pena capital, aunque sea criticada por calificársele de ser una práctica eminentemente cruel. Hoy es jueves 9 de junio, soy León Krause y esto es Univisión reporta. Para los familiares de las víctimas, los asesinos no merecen una segunda oportunidad. Lo que queremos es justicia, queremos que ellos paguen por lo que comitieron. Y muchos estados les brindan ese ajusticiamiento a través de la pena de muerte. Se realizará la primera ejecución en Arizona en casi una década de una persona sentenciada a la pena de muerte. Pero este castigo es considerado una tortura y siempre existe la posibilidad de que se aplique de forma injusta. Si una persona es ejecutada y después sabemos que era inocente, eso no se puede arreglar. Y sabemos que el sistema consistentemente comete errores. Frank Atwood fue ejecutado con dos inyecciones letales ayer a las 10 con 16 minutos de la mañana en el Complejo Penitenciario Estatal de Arizona en Florence. Esto por el asesinato de Vicky Lynn Hoskinson. El proceso tomó aproximadamente entre 8 y 10 minutos. Su esposa estuvo presente y estuvo acompañado también de un sacerdote. Atwood pasó casi 35 años en prisión y agotó todos los recursos de apelación. Natasha, cuéntame del caso de Frank Atwood. Frank Atwood fue condenado a la pena de muerte injustamente. Su condena de la pena de muerte fue completamente por evidencias circunstanciales. En septiembre de 1984, Frank Atwood secuestró y asesinó a Vicky Lynn Hoskinson de 8 años, cuyo cuerpo fue encontrado un año después en el desierto de Tucson. El fiscal del estado dice que Frank desapareció a una niña y mató a la niña. Pero en realidad, Frank Atwood fue condenado en un caso que carecía de pruebas de ADN, de huellas digitales y ni otras pruebas físicas sólidas o testigos presenciales. Ayer, en el momento de su ejecución, las últimas palabras de Frank Atwood fueron, y cito, le pido al señor que tenga misericordia de todos nosotros. Atwood no se disculpó por el asesinato de Vicky Hoskinson. El fiscal general de Arizona, Mark Novich, declaró que para los familiares y seres queridos de Vicky Lynn, su inquembrantable búsqueda de justicia finalmente llegó. Y dijo también que es importante recordar por qué ocurre una ejecución. Sin embargo, Frank Atwood mantuvo que era inocente hasta el momento de morir. Frank nunca debió haber sido sentenciado a pena de muerte. Cuando se examinó el carro de Frank, el cual presuntamente fue usado para transportar a la víctima, el FBI no pudo encontrar sangre, cabello, tierra, huellas digitales u otra evidencia física que conectará a la víctima con el interior del automóvil de Frank. ¿Cómo puede ser, algunas horas después del presunto crimen, que no había ningún trastro, ninguna evidencia en el carro que presuntamente fue usado para transportar a la víctima? También, la misma noche que desapareció la víctima, varios testigos la vieron en el mall de Tucson. Según los testigos, ella aparecía angustiada y bajo el control de una mujer desconocida. Al mismo tiempo que se reportaron las observaciones de la víctima en el mall con esta mujer, Frank estaba en otro lugar. Estos testimonios nunca han sido explicados y la policía solo se enfocó en Frank. Una encuesta del Pew Research Center del año pasado encontró que el 78% de los estadounidenses está de acuerdo en que existe el riesgo de que personas inocentes puedan ser ejecutadas al recibir la pena de muerte. Las cifras del Centro de Información sobre Pena de Muerte indican que desde que está vigente la pena capital, más de 185 personas han sido liberadas del pabellón de la muerte con evidencia de su inocencia. En promedio, el proceso desde que fueron sentenciados hasta que lograron la exoneración duró 11 años. El tribunal del Noveno Circuito confirma la decisión y niega a Frank una suspensión de la ejecución. También agregan que no estaban violando sus derechos. Además de mantener que Frank Atwood era inocente, sus abogados defensores trataron de argumentar que ejecutarlo era un castigo cruel e inusual. Atwood tuvo que elegir el método de su muerte entre gas o inyección letal. La razón propone usar gas cianuro, gas usado por los Nazis, que una corte federal de los Estados Unidos determinó que es una forma de tortura. En 1996, jueces federales miraron un video de una ejecución por gas cianuro y determinaron que el uso de este veneno viola la Constitución y la corte prohíbe las penas crueles e inusuales. Pero Arizona propone usar este gas. Al otro lado tenemos la inyección letal, es el método de ejecución más fallido. Hemos tenido problemas severos en el uso de inyección letal. Se propone que inyección letal es una forma de ejecución más humana y para los testigos lo parece, parece lo mismo, pero en práctica cuando tratamos de ejecutar a personas con inyección letal hemos tenido muchos, muchos problemas. Nos describes de verdad torturas. ¿Hay alguna manera digna de matar a quien enfrenta la pena de muerte? No, realmente no hay manera digna ni humana para hacer una ejecución. Algunas veces personas me piden cuál forma de ejecución pedirá usted. Y para mí, yo digo fusilamiento, porque es más seguro, más rápido, pero no es digna. También es una forma de matar, forma de morir, terrible. Es decir, no hay manera digna de matar a un criminal. Exactamente. Recientemente hemos visto varias ejecuciones traumáticas que causan dolor y sufrimiento extremo a las personas ejecutadas. Las personas atadas a la mesa de ejecución agonizan, vomitan, comienzan a convocionar y sangran severamente. El personal a veces tenemos que perforar varias partes del cuerpo para encontrar una vena. En al menos un caso, las drogas de inyección letal empezaron a burbujear debajo de la piel de una persona. Algunos testigos de ejecución letal han dicho que fue torturoso para ellos, para verlo en el proceso. Es nada digna, nada humana. Natasha, yo sé que es larga la historia. ¿Pero cuál es la historia de la pena de muerte? ¿Desde cuándo matamos a criminales que a juicio de la justicia, o cierta versión de la justicia, merecen morir? Realmente la historia de la pena de muerte es tan larga como la historia de la humanidad. Por ejemplo, mira a Cristo. Cristo fue ejecutado supuestamente por crímenes que él había cometido. Pero en realidad, Cristo era otra persona inocente que fue ejecutada injustamente. Entonces, realmente por miles de años, la humanidad ha buscado justicia por la forma de ejecución, pero no podemos encontrar justicia cuando estamos ejecutando a personas. Siempre tenemos el riesgo de ejecutar a personas inocentes como Cristo. Y todavía hoy en día lo mismo pasa. En Estados Unidos, la pena de muerte es legal desde 1976. Poco más del 60% de los estadounidenses están en favor de esta pena para las personas condenadas por asesinato. Esto según un estudio del Pew Research Center. Ojo por ojo, diente por diente. ¿Es un acto de venganza antes que un acto de justicia? Yo creo que sí. Que nunca podemos curar el daño que una persona ha causado con más daño. Que realmente lo que necesitamos hacer es ayudar a las familias y ayudar a las víctimas para que ellos puedan curar el daño que ha sufrido. Y tenemos que siempre hacer cosas para que las personas que han cometido el daño, que ellos reconozcan el daño que ha causado. Realmente la pena de muerte es algo que emocionalmente parece una cura para el sufrimiento, pero después de esta violencia la gente no se siente mejor realmente. Ahora, ¿sirve de algo desde el punto de vista de la estrategia de seguridad? ¿Qué dice la evidencia? ¿Sirve la pena de muerte para reducir la criminalidad? No, no, no. Han sido muchas, muchas investigaciones en este tema y siempre muestran lo mismo. ¿Qué es? La pena de muerte no sirve para disuadir que la gente comitan crímenes. Realmente el asesino es algo de circunstancias, es normalmente algo de emoción, es algo de enfermedad mental, es algo de influencia de drogas. Esas no son cosas que pueden disuadir con una sentencia. Y todos los reportajes dicen lo mismo, que la pena de muerte, la severidad de la sentencia, no sirve para disuadir que personas comiten crímenes. Hay 27 estados que contemplan la pena capital. La pena se puede aplicar en casos de homicidio y cada estado determina cuáles son las circunstancias agravantes. Pero hay otros crímenes que también pueden recibir este castigo. Por ejemplo, el tráfico de droga está contemplado como delito capital en Florida y Missouri. El secuestro agravado puede ser sancionado con pena de muerte en Colorado, Idaho, Illinois, Missouri y Montana. Natalia, si la evidencia muestra que como nos has descrito la pena de muerte es cruel y no sirve para disuadir el crimen, ¿por qué se le sigue contemplando en veintitantos estados en Estados Unidos? Se aplica en menos, pero se sigue contemplando en veintitantos estados. ¿Por qué se sigue contemplando en más de 50 países en el mundo? ¿Por qué? En realidad, más estados de los Estados Unidos como California y otros han abolido la pena de muerte en práctica porque no lo usan. Realmente, son solamente algunos estados como Arizona y Oklahoma y Texas que todavía usan la pena de muerte. Y lo mismo en el mundo. La mayoría de los países del mundo no lo usan. Pero, ¿por qué algunos estados y países lo continúan? Y yo creo es porque es parte de esta larga historia de humanidad y que todavía no hemos evolucionado suficiente para dejar detrás esta práctica que nos sirve. para acabar con la pena de muerte ¿dónde está la resistencia y cómo se explica en el caso de la pena de muerte en Estados Unidos? Pues, la política de la pena de muerte es muy difícil porque siempre estamos hablando de los casos más severos, los crímenes más severos. Estamos hablando de asesinos, de la pérdida de vida. Y realmente es difícil, son temas muy difícil para hablar con los votantes o hablar con la legislatura. Es un tema muy emocional y es muy simple para los fiscales y los que apoyan todavía la pena de muerte. Es muy fácil para ellos a pelear a la emoción y decir cosas como si sería tu hija que quería hacer, ¿no? Entonces, el trabajo de gente como nosotros, la gente que quiere cambiar la ley, el trabajo es hacer que personas piensan y tomar paso atrás de la emoción para ver los datos, para ver los hechos, para ver la pluralidad del proceso y cómo impactó a la comunidad este proceso tan tortuoso y horrible. Pero la emoción es más simple de amenizar, más simple de apelar la emoción de la razón. Vaya debate. Tiene todo el sentido. ¿Tiene sentido? Tiene todo el sentido. Vaya debate. Natasha, gracias por tu tiempo. En julio del año pasado, el fiscal general Merrick Garland ordenó una suspensión temporal de las ejecuciones federales mientras el Departamento de Justicia revisaba sus políticas y procedimientos, ya que debían garantizar un trato imparcial y humano en el sistema judicial. Los procedimientos han sido cuestionados por el riesgo de dolor y el sufrimiento asociado al pentobarbital, el fármago que se usa en las inyecciones letales. Y muchas empresas farmacéuticas se han negado a suministrar esta droga a las autoridades para que sus productos no sean usados para la pena de muerte. Estados como California, Oregon, Pensilvania declararon moratorias y no están llevando a cabo ejecuciones. En Utah hay un proyecto de ley para abolir la pena capital. Pero hasta ahora no se vislumbra una reforma federal que elimine por completo la pena de muerte en Estados Unidos. Esta pregunta es para ti. ¿Tú respaldas o repudias la pena de muerte? Usa la etiqueta Univision Report en redes sociales y danos tu opinión en Facebook, Instagram, Twitter o TikTok. Si te gustó este episodio síguenos y compártelo con otros. En la producción ejecutiva Olivia Liendo Producción general Isaac Martínez Producción de contenidos Mili Supan Asistencia de producción Isabel Avítola y Débora Montaner Música original de Carlos Jorge García Luis Daniel González y Jorge González Soy León Krause Gracias por escuchar Univision Reporta Cheetos Cheetos quiere ayudarte a dejar tu huella y no solo se refieren al polvo de color naranja de Cheetos que se pega a los dedos sino que quieren empoderarte a lograr tus sueños. Por eso The PepsiCo Foundation y Cheetos están organizando un recorrido de colegios comunitarios este otoño y regalando becas estudiantiles. Adopta el espíritu de Deja Tu Huella y descubre tu potencial. Visita cheetos.com barra Deja Tu Huella para aprender más. Deja Tu Huella de Deja Tu Huella